Si quieres descubrir la mejor manera de pedirle un beso a una mujer sin verte inseguro, sin arruinar la química y sin ser rechazado, este es el vídeo que necesitas. Así que te voy a dar tres formas de hacerlo para que puedas escoger la que más vaya contigo o incluso tomarlas de referencia para crear la tuya propia. Para empezar, algunas personas no están de acuerdo con que preguntarle explícitamente a una mujer si puedes besarla sea la mejor opción, porque puede demostrar inseguridad o falta de iniciativa y que por lo tanto la mujer puede perder interés. Pero, 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 te voy a decir un secreto, la verdad, lo que nos molesta no es tanto que lo pregunten, sino la forma en la que lo hacen y te voy a explicar por qué. El motivo es que si ya se ha generado química entre nosotras y el chico, si se ha construido cierto ambiente romántico y nosotras hemos dado señales de que estamos interesadas y confiadas, cuando un hombre pregunta con inseguridad que esta es la clave, ¿te puedo besar? Pues nos sentimos muy decepcionadas porque nos hacen pensar que no han notado nuestras señales, que no han estado atentos a lo que sucede y que no perciben la atmósfera que se ha construido. Espero que me entiendas, ¿no? Es como que nosotras sentíamos que había conexión y que nos estábamos entendiendo, pero de repente nos damos cuenta que no había tanta conexión, ni nos estábamos entendiendo tanto si él no se ha dado cuenta. Así que especialmente si lo hace desde la inseguridad es cuando a nosotras nos genera mucho rechazo. Pero no me interpretes mal, no es tan mal que quieras confirmación explícita y yo creo que es respetuoso por tu parte querer asegurarte que ella también lo desea. Pero este es el sentir femenino y nuestra perspectiva femenina para que puedas entender de qué va el asunto. Así que la clave para preguntar si puedes besarla es que lo hagas con una actitud confiada, sexy y seductora, con un volumen bajo mirándola a los ojos y a veces susurrándola al oído. De este modo, ella no percibirá que ignoras la química ni sentirá que eres inseguro, sino que tan solo quiere su confirmación y por lo tanto responderá bien. Para hacer eso, podrías acercarte lentamente y mucho hacia ella, tomarla suavemente de la barbilla y decirle en tono sexy, mmm, y ahora es el momento en el que te puedo besar, ¿no? Hacerlo de esta forma no solo no destruye la tensión sexual, sino que la aumenta y ella sentirá que eres como James Bond, y si antes no estaba nerviosa, te aseguro que ahora lo estará y no podrá resistirse. Otra opción más amigable es, después de hacerla reír, abrazarla por la cintura quedando frente a frente, acercarla a ti y preguntarle sin miedo, algo como, eres una mujer increíble, ¿puedo besarte ahora? Incluso si te dice que no, pero notas que sigue jugueteando contigo, puedes jugar con la pregunta diciendo, ¿y ahora?, ¿y ahora?, ¿qué tal ahora? Otra alternativa sería que te acerques mucho a ella, le pongas el pelo detrás de la oreja y mirándola a los ojos le digas en voz baja, me encantan tus labios, muero por besarlos, ¿me dejas? Lo importante es que la estés mirando a los ojos, porque eso aumentará muchísimo la tensión sexual en ella, y además fíjate también en las pausas que hago al decirlo, porque esto es muy importante. Muy probablemente ella se quede sin palabras con algo así, por lo que puede que su confirmación solo sea un gesto con la cabeza y no con palabras. Recuerda, para preguntar adecuadamente debe ser siempre en un ambiente donde haya tensión sexual, que hayas demostrado claramente tu interés en ella y que estéis jugueteando y flirteando y donde ella te siga el coqueteo con voz sexy y segura. Y muy importante, que estéis físicamente cerca, y cuando digo cerca, me refiero a realmente cerca, a tan solo un paso del beso. No es suficiente estar uno junto al otro, sino a punto de daros el beso, con las cabezas en posición, de forma en la que solo esperes su confirmación para saber si avanzar o retirarte. Como dato extra, ten en cuenta el espacio. Es decir, ponte las cosas fáciles. Es mucho más fácil dar un primer beso en un banco de un parque o en el sofá de un bar que de compras por un centro comercial. Necesitas un lugar que os pueda dar cierta intimidad, donde estéis cómodos y donde podáis estar físicamente cerca. Y si ella no quiere porque no siente lo mismo que tú, está bien también. Tienes que empezar a relacionarte con personas y empezar a invertir tu tiempo y tus emociones en mujeres que buscan lo mismo que tú y que están abiertas a lo mismo que tú y contigo. Pero lo que está claro es que si nunca haces nada, nunca lo sabrás. Bueno, yo espero que te haya gustado el vídeo, que te suscribas al canal y actives las notificaciones y por supuesto, no te olvides que en la descripción tienes un enlace con un vídeo bonus exclusivo, gratuito y maravilloso, donde te voy a explicar qué hacer después de ese primer beso. Un beso muy fuerte y hasta la próxima. Gracias.